Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Olarte en este su canal con toda la información y los premios de la América de Cali. Si quieres ganar, suscríbete de una vez al canal, activa la campeonita en YouTube, recuerda dejarnos tu like, me gusta, me gusta, me gusta, compartir este video en tus redes, compartir el canal, seguir nuestras redes, incluido nuestro nuevo Instagram, LaMechita1979. Bueno muchachos, gracias por estar acá, les voy a contar lo que se ha podido conocer en este caso de lo que quiere Lucas para reforzar a la América. Sí, y les voy a hablar de dos delanteros y de un central. Bueno, empecemos con el tema del central. El central en América es una necesidad muy grande muchachos. Yo siento que en América, pues le apostaron mucho, como dice uno coloquialmente, rompieron el chanchito para atraer jugadores como Darwin, como el mismo Edwin Cardona, jugadores que no son baratos y que hicieron un esfuerzo y muy bien del medio hacia adelante. Pero precisamente para eso que quiere jugar Lucas, que en ese sistema sabemos que al final quedan en campo abierto los centrales, los defensores, en duelos directos con los atacantes del otro equipo, por la propuesta ofensiva que hace nuestro equipo, se necesitan jugadores con unas características bien especiales. Primero que tengan una calidad bastante alta, con el tema de la salida desde atrás, que tengan buen pie, incluido el arquero, que eso nos ha traído varios inconvenientes, y que sean centrales veloces. En el mercado colombiano, muchachos, la verdad es que hay pocos centrales de ese tipo, no abundan, cierto, y de una u otra forma, si miras al exterior, son costosos, y los pocos que acá hay, también. El central, que le gusta a Lucas González, que le ha gustado y que quiere para reforzar a la médica, según comentaba Mariano Olsen, estas informaciones las comentó Mariano Olsen, damos el crédito, Es, no es otro, que el famosísimo Jason King, es un querover del técnico desde hace rato, y pues ahí todos sabemos lo que eso implica, un jugador de 1'85", comprobado ya en Águilas, comprobada su calidad, uno de los mejores centrales, si no el mejor central del fútbol colombiano, pero por eso hay que pensar en grande, no todo puede ser, como ya les he dicho en nuestro programa a propósito, veanlo en nuestro programa diario, a las 6 de la tarde, los que lo han visto saben, no todo puede ser, lo vengo diciendo desde hace una semana, jugadores libres, y a veces hay que llegar y meter dinero, un jugador con perfil incluso de Selección Colombia, que lo traes y te puede funcionar, lo puede demostrar, tiene 26 años, y revenderlo muy bien, y es uno de los pocos jugadores centrales que hay en Colombia, que te pueden jugar a lo que Lucas quiere, ya lo hizo, y él lo conoce, y es el jugador que quiere, ¿cuál es el problema? Que el presidente o el dueño de Águilas, el señor Salazar, lo deja salir del equipo por 2 millones de dólares, esa es la situación, y es el central que él siempre ha querido, en la Secretaría Técnica le trajeron a los Sosa, a Sauro, pero esos jugadores no, no, realmente no funcionan para lo que ellos quieren, o no se acomodan de la mejor forma, digamos, ¿ya? Entonces, ese es el central, ya vuelvo con los dos delanteros, tengo un mensajito importante de nuestro patrocinador, no se vayan, ya regreso. Un saludo para los seguidores de La Mechita, especialmente para Jairo Olarte, solo hago este video para explicarles cuál es la promoción de hoy, Tengo tres promociones, Primer promoción, Camiseta de La Mechita, más gorra de La Mechita, por solo 80 mil pesos, Segunda promoción, Camiseta oficial de este semestre, más aplicación para ver los partidos de La Mechita, por solo 70 mil pesos, Tercer promoción, Camiseta más aplicación para ver todos los partidos de La Mechita, en 60 mil pesos, o algún otro diseño. Bueno, muchachos, ya vieron las promociones de Fari Sports, las camisetas que tienen, miren, hoy me está vestiendo Fari, la camiseta blanca nueva, miren esa calidad de camiseta, muy fresca, buenísima, lo que ustedes quieran de ropa de la América actual, clásica, todas las camisetas, gorras, también IPTV para ver los partidos, es una aplicación que trae cine, series y win y eventos deportivos en vivo, y llegó el profe.net, que solo es de deportes y también tiene el vino, escriban de una vez al 304-143-9357, digan que van de La Mechita, no olviden que si quieren publicitar su marca, su producto, aquí lo hacemos, escriban al 324-925-458, 324-925-458, tenemos lo mejor para ustedes, y a los mejores precios, podemos negociar, americano, ayuda a americanos, llegamos a más de 600 mil personas, y no solo se van a publicitar en el canal, sino en nuestro grupo de Facebook, en nuestra página, La Mechita para Hinchas de la América de Cali, Twitter, y también en nuestro nuevo Instagram. Bueno, primer delantero, y Mariano Olsen con toda una incidencia, el delantero que quiere Lucas, y hay interés real, del cuerpo técnico de la América, por el señor Tomás Aquil, es el que quieren, ayer en el programa les contaba, es un jugador que le ofrece, polifuncionalidad, que juega de extremo, que juega de centro delantero, que juega de media punta, que te puede jugar como interior, ya sabemos que es un jugador joven, 20 años, para la reventa también, va a quedar libre de Nacional, y sería una apuesta también, para poderlo vender bien, y le funciona en varias posiciones al profesor, que le gusta, ya, con Nacional, 32 partidos, 7 goles, en Selección Colombia, 20 partidos, con las menores, 8 goles, y ese es el que les gusta, ¿les gusta a ustedes? ¿Les gusta lo de Jason? Bueno, lo leo, yo les contaba, que desde Medellín dicen, que en el programa de ayer se los conté también, por eso tienen que ver el programa, 6 PM todos los días, que desde Medellín el señor Rúa comentaba, él es de un era Isman Radio, que pues su papá, Juan Pablo tiene muy buena relación, con el New York Red Bulls, con Aston Villa, con River, y que pues eso le abriría un camino allá, pero que la relación que tiene, con Luca González es así, y eso puede hacer que se decante por Medellín. El otro delantero, yo se los había mencionado, Eduard López, es más, Petiso Arangüey comentaba, que el empresario Solarte, le contó, que América sí ha hablado con Eduard López, yo les contaba en el programa de ayer también, que supuestamente Eduard se quiere ir para el exterior, pero y si no le sale, y hoy Mariano Olsen comentaba, nosotros supimos que a principio de semestre, ese jugador sonó mucho, pero terminó renovando con Pasto, es un jugador de 10 goles de esta temporada, es la temporada en que más goles ha marcado, también le gusta a Lucas, porque juega de extremo, porque juega de 9 en punta, en esta temporada 10 goles, primer semestre muy bueno, con 9, el segundo no tanto, con 1, y tiene, es habilidoso, tiene buen cabezazo, 28 años, 1,78, y además de todo esto, cobra penes, ese es el otro, hoy Mariano Olsen contó, inclusive a principio de semestre, Lucas habló con él, y le dijo, vea hermano, a mí me gusta lo que usted hace, los leo a todos, si les ha gustado este video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las muestras en el grupo, y la página de Facebook, de la mechita, en lo de Jason que yo les toca darse la pena, pero yo creo que vale la pena, ustedes que opinan, de todo esto, ok, y, no olviden, también, darnos un like, compartir el video, y bueno, no siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, Instagram, la mechita 1979, cuídense, y hasta pronto.